Santo Domingo, República Dominicana Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, es una ciudad vibrante y llena de historia, siendo el lugar de origen de la primera colonia europea en América. Fundada en 1498 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, la ciudad ha sido un testigo clave de eventos históricos y culturales en el continente americano.